Bueno, primero de todo tenemos las campañas de dinero y de experiencia que ya comenté y que van a ser disponibles hasta el mes de septiembre. Después nos comentan unos skins heredables que han sido añadidos, la gacha de Digimon que gasta DigiStone normal y el gacha de puntos links. Y se trata del cura-vidas de nivel 4 y nivel 5 y también de otro skin heredable que se cura la vida de nivel 3, 4 y 5. Y en el gacha de puntos links únicamente han añadido el skin heredable que una parte del daño sin atributo y mágico que causa a un único enemigo lo captura para curarse la vida de nivel 1 y 2. Y los demás que he comentado en el gacha de Digimon normal que gasta DigiStone. Pasamos a comentar los eventos de gacha. En primer lugar tenemos el gacha de medallas en el que se ha triplicado la probabilidad de aparición de Digimon de nivel ultra y además en los días de Digimon está asegurado un Digimon con medalla dorada. Después, a partir del día 4 de agosto, tenemos esta campaña en la que está apuntada la posibilidad de transferir y fortalecer medallas. En el gacha de entrenamiento del evento tenemos que únicamente pueden ser seleccionados Digimon cuyo nivel ultra puede evolucionar a Barbiemon, Metal-Garurumon o Galanmon. Estos Digimon de nivel ultra pueden aparecer hasta en formato más 4. Además está aumentada la posibilidad de que aparezcan con el líder skill que aumentan los stats si el Digimon es el mismo tipo que el Digimon líder. Y en la opción de 10 está asegurado un Digimon de nivel ultra con uno de estos lídereskin. Y los Digimon de nivel ultra que aparecen son Metal-Greymon, Galanurumon, Metal-Greymon azul, Galanurumon negro, Walgrolmon y Antilamon. En el gacha de skills seriedables tenemos los skills de daño neutro y de cura vidas. Y en la opción de 10 está asegurado un Digimon de nivel ultra con el nivel al máximo que tenga como mínimo skills de daño neutro de nivel 4 o cura vidas mínimo de nivel 2. Y aquí os dejo la lista completa de los skills cura vidas y de daño neutro. Después en el first gacha tenemos que está aumentada la posibilidad de que aparezcan Digimon de nivel ultra, de nivel campeón, de nivel mega en ambas opciones para celebrar el lanzamiento del nuevo anuncio del juego. En la opción de 10 está asegurado un Digimon de nivel mega y la primera vez que uséis esta opción tendréis un 50% de descuento. Y os va a costar la mitad. Los Digimon megas que aparezcan pueden aparecer en formato estándar hasta en más 4. Los Digimon megas que pueden aparecer son Walgreymon, Metal-Greymon, Black-Greymon, Metal-Greymon negro, Mirage-Gagokamon, Jessmon y Gankumon. En el gacha de chips de evento tenemos que el opción de 10 está garantizado como mínimo un chip de evento como siempre y además dentro de esos 10 chips uno tendrá la posibilidad de ser tipo A o tipo B de evento más aumentada. Y además en los chips que aumentan más los stats si se debe del mismo tipo que el Digimon únicamente pueden ser seleccionados los de tipo trueno y fuego. Y el efecto que tiene es un pequeño aumento del HP y además multiplica el ataque y el ataque especial por 5, por 3 o por 1,5 dependiendo del tipo que sea el Digimon que lo tenga equipado. Pasamos ya al evento principal del festival de la batalla de los opuestos en el que va a ser disponible las quests de evento únicamente durante los intervalos de tiempo que tenéis aquí en el área estándar y es una quest que está disponible únicamente para las personas que hayan superado todas las quests del área 4 de las quests normales. El evento tiene dos niveles el difícil y el muy difícil del que van a ir apareciendo sucesivamente Digimon de nivel Mega y se pueden obtener los fragmentos de datos de la luz y la oscuridad que se van a poder intercambiar por fragmentos de Mega de unos cuantos Digimon. Los Digimon que van a aparecer son Baimon, Fenixmon, Hércules Cabotinimon, Rosimon, Ophanimon y Serafimon. Y de esos Digimon no se van a tener el fragmento de Mega cuando se los derrote. Y además tenemos dos áreas la área de oscuridad y la de luz y la de oscuridad va a ser disponible a partir del día 3 de agosto. Y puede aparecer con cita probabilidad una etapa extra después de la tercera etapa en la que se van a tener siempre los fragmentos intercambiables de evento. Los Digimon que pueden aparecer con cita probabilidad en la tercera etapa y en los que sí se van a obtener su fragmento de Mega en el momento de ser derrotados son Wargreymon, Metagalurumon, Alarmon y Omegamon. Como en la vida tenemos un área especial que es muy sencillita y que cuando se derroten todos los Digimon sea para obtener los fragmentos intercambiables de evento con 100% de probabilidad. Únicamente es para hacerla en solitario. Solo se puede hacer una vez y después va a desaparecer. Y como recompensa por primera vez superada van a regalar un chip de evento de tipo C. Esta puede aparecer dos veces. La primera cuando empiece el evento, es decir hoy. La segunda cuando esté disponible el área oscura. y esta segunda vez va a aparecer en caso de que ya hayáis pasado la primera vez. La probabilidad de aparición de la etapa extra va a estar aumentada en ambos niveles difícil y muy difícil el día 1 de agosto y el día 4 al día 6 en las horas que se puse aquí en horario estándar. Y Wargreymon, Metagalurumon, Black Wargreymon, Metagalurumon negro, van a tener la defensa, la defensa mágica poblada en las cuales de venta.